Sí, yo me voy a referir concretamente a lo local, ¿no? Yo creo que estamos en una situación que merita, que todos estemos unidos, que todos trabajemos el pedazo y que le brindemos obediencia a las reglas que dice la autoridad y no críticas hacia esta autoridad que no sean constructivas. Desde un primer momento estoy en contacto con el intendente ofreciéndome, poniéndome a su disposición para lo que necesite, tanto del ámbito de la política como de lo técnico, ¿no es cierto? Y le hemos explicado, me he permitido hacerle alguna sugerencia desde el inicio respecto a la necesidad de comunicar correctamente y de acuerdo a la verdad. Este es el que ha sido el error que ha cometido, un error leve que ha cometido el error municipal. No comunicaran correctamente, en términos correctos, ni decir toda la verdad. Por ejemplo, lo que iba a demorar el análisis por las circunstancias especiales que le tocó pasar. Y otra cosa es tomar una serie de acciones, que también se las puso sobre la mesa, como si no se va a dar, que era constituir un comité local de control y seguimiento sanitario que permitiría controlar el efectivo cumplimiento de las cuarentenas, materializar también el control sobre el cumplimiento del aislamiento obligatorio, la detección de los contactos de los casos sospechosos, su investigación, tratamiento y el adecuado protocolo respecto de los mismos, y trabajar en conjunto con las naciones de provincia en materia epidemiológica específicamente, específicamente para los organismos de control. Creo que esas son las acciones que nos garantizarían a nosotros una mayor seguridad y un mejor tratamiento de la cuestión en la legalidad. Después, mi estudio absoluto, a todos aquellos que están transbidos en las normas, que se deben cumplir esta materia, y pensar que alguien haya tenido que hacer cuarentena, no la haya hecho, no la haya hecho y no haya puesto el riesgo a todo. Daniel, justamente vos tocabas este tema, hoy lamentablemente hay, bueno, dos personas que están con el COVID-19 que han dado los informes positivos. ¿De acuerdo a la parte penal, a los artículos, puede haber pena en este caso o no? Acá, necesariamente tiene que haber un procedimiento penal, que según lo que ha dicho el intermedio, se está activado por una denuncia formulada por un ciudadano local. Ese procedimiento penal no es que no se firmó una declaración jurada, sino que lo notifica la existencia de proceso penal. Es un proceso penal grave, por un delito que se llama atentado contra la salud pública, transmisión de enfermedades, otro, que tiene hasta 15 años de prisión en los años, en las figuras agravadas, ¿está cierto? Y, por otro lado, se puede iniciar también con el daño causado una acción civil. Y eso tendría que manejarse adecuadamente por la municipalidad que es la representante de un interés colectivo. De otro lado, quienes incumplen el aislamiento social obligatorio, que no es lo mismo que la cuarentena, otro error comunicacional que se tuvo, la cuarentena es para aquellos que tienen países de riesgos, de viajes de riesgos, o aquellos que son casos sospechosos, o aquellos que son casos con fibra libre, que implica el aislamiento total. No pueden salir a su compra ni nada de su estilo, porque el aislamiento social obligatorio y previo que tiene excepción, como por ejemplo, poder ir a hacer las cosas. Ellos también, quien viola el aislamiento social obligatorio, comete un delito que se llama el soporte de la acción de la autoridad. Que también tiene, vengan a la prisión y además tiene unas acciones, se puede perseguir una sanción económica. Daniel, por último, obviamente que estamos hablando de sanciones económicas o penales, pero no porque hayan contraído la enfermedad, sino porque se supone que uno de las dos personas haya salido, quizás sabiendo que estaba enfermo o no. Esa es la situación, digamos, ¿sí? No es necesario que lo sepa. El que viajó del exterior. Ah, claro, correcto. Sí, correcto, sí, sí. El que vino del exterior. Incluso una cuarentena, porque podría ser portador del virus y se necesitaba mantener una cuarentena para saber si el niño empezó a reproducirse en su persona o no la enfermedad y no respetó esa rueda. Daniel, como siempre, es muy amable. Muchísimas gracias. Aquí creo que, como decías vos, y quiero coincidir con lo que se ha escrito, que entre todos tenemos que trabajar, hoy no hay bandería política, sí quizás asesoramiento, y que tratemos también los medios de estar acorde a la realidad, no adelantar una situación que puede ser positiva o negativa, sino que hoy tenemos que estar trabajando, creo que todo en conjunto, como alguna vez ocurrió cuando estamos en emergencia, no hay otra forma que trabajar todo en conjunto y, como usted decía, trabajar con la verdad e informar con la verdad. Así que gracias, Daniel. Gracias a vos, gracias a vos, así es. Hoy hay un solo enemigo, el coronavirus. Exactamente. Muchas gracias.